El mito de Houdini nos sigue fascinando porque yo creo que sigue simbolizando lo que simbolizaba en su momento, alguien que se escapaba de todas las ataduras, de todo lo que le sujetaba, que desafiaba a las autoridades, impunemente salía adelante, y yo creo que sigue siendo ese mito de la persona que reventaba sus propios límites lo que sigue funcionando en nuestros días. Él, por ejemplo, empezó en las ferias y en los circos, luego pasó a los teatros y luego de los teatros volvió a la calle, pero volvió a la calle a un nivel como nunca antes había hecho nadie, haciendo actuaciones ante miles de personas que taponaban las calles y asistían realmente asombradas a lo que hacía públicamente. Esta sección es la que llamamos la gran ilusión, que precisamente se detiene ya en detalle en las técnicas que empleaba Houdini para crear su personaje y para estar siempre en primera línea de la actualidad y ocupa un espacio privilegiado, sus carteles, que son maravillosos, tuvo a los mejores artistas trabajando para él y con una variedad y una creatividad realmente increíbles. Ni murió porque le saliera mal un truco ni murió de viejito, él tenía un desafío que solía hacer, que era invitar a la gente a que le dieran puñetazos en el estómago, él ponía el estómago duro y encajaba los puñetazos, pero durante un descanso en una actuación en Montreal, por el camerino se pasaron dos estudiantes y uno de ellos le golpeó en el estómago sin que él estuviera preparado, le dejó dolorido, luego se supo que tenía un principio de apendicitis que evidentemente los puñetazos no contribuyeron a mejorar, se negó a ir al médico, siguió actuando y pocos días después murió de una peritonitis. Y durante diez años su viuda, todas las noches de Halloween, hace una sesión espiritista para intentar contactar con él, se habían fijado un código para que ella reconociera que era él y no que era algún impostor que quisiera hacerle colar un fraude, no lo consiguió nunca, aparecieron médiums que declararon que habían contactado con él, pero era mentira.